Te veo, te veo Con mucho ingenio un artesano nos ha venido sorprendiendo con una motocicleta construida en acero y bambú Este proyecto se plasmó en el vecino Cantón de la Concordia y allí fue que conocimos a Don Milton Cortés y su historia En el Cantón de la Concordia se radica el artesano Milton Cortés En sus manos desde siempre está la habilidad de construir Don Milton a sus 46 años cuenta que su vida está enrolada en los motores A los 18 años de edad fabricó su primera motocicleta Desde allí sus días están enroladas en la construcción pero con algo adicional y distinto Sus motos son adornadas con bambú Muy empírico porque cuando tenía la edad de los 18 años conocí lo que es la herramienta, la industria Me llamaba mucho la atención de ver el movimiento y la capacidad que se podía construir con muchas herramientas El bambú es una madera manejable, luego de un arduo procedimiento toma la forma, textura, color y estado deseado para así poder ingresar a este proyecto Con ella lo que hacemos son exposiciones, segundo lugar la tenemos para mucho más después ponerlas en un lugar que se va a llamar el centro de las motocicletas chopper Esta es una moto en un alto porcentaje reconstruida con un motor de vehículo Ford 3200 centímetros cúbicos y 380 caballos de fuerza Un trabajo de ingeniería ya que sus acoples deben ser perfectos La idea del bambú metálico es porque cuando nosotros estamos dentro de las exposiciones de motocicletas vemos mucho material industrializado Entonces nosotros queremos salir de eso, romper el esquema y como uno se domina el bambú Empezamos primeramente dándole un toque sensacional para que no sea algo común Cerca de 40 mil dólares y dos años de trabajo es lo que lleva a encender esta rugiente motocicleta Primero tienes que tomar un punto cero, a partir de cero comienzas a hacer todo el proceso Mientras no se pueda mantener eso no puedes porque si lo pones a hacer en una es fracaso Por otro lado está esta moto china Yailin 200 centímetros cúbicos fabricada entre acero y fibra de vidrio Su color es madrable gracias a las resinas especiales con las que trabaja Don Milton Principalmente su faro es muy original para que dé una sensación mucho más Utilizamos colores en la fibra de vidrio pero ya no son colores de pintura Utilizamos el café, el tinto que hay que tomar, utilizamos también lo que se llama el petróleo Para cual el pintado se hace automáticamente con la mano, con el dedo para que quede ese veteado Después utilizamos resinas muy compatibles para que se mantenga dentro de la humedad y dentro de la temperatura Sobre esta moto que tiene 3 metros de largo ha cruzado casi todo el país y ha viajado a Colombia y a Perú El viajar en una motocicleta chopper te trae mucha sensación Por el sistema de que son largas, entonces da la capacidad de llegar descansos y cómodos Y las partes donde se ha viajado con esta El Perú, Colombia, dentro de nuestro país Manta, Guayaquil, Quito, Cuenca, todo lo que es el Oriente, Esmeralda Pedernales, Borbón, Muisme, un recorrido totalmente se ha hecho con ella Don Milton es un concordense que ha entregado pasión a su trabajo Son las manos fuertes de un proyecto real La única moto de bambú se encuentra en nuestra tierra Y se la hemos presentado en esta ocasión con imágenes sorprendentes y que tienen nuestro estilo Música 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 Música